Aquí de la mano de Álvaro y de Xavi, los expertos meteorólogos, hemos hecho una ruta por esta cueva. Os vamos a enseñar unas imágenes espectaculares. Hay una columna, hablamos de diversas banderas, informaciones céntricas, muy famosas y relativas de las cuevas, las cuales quieren hacer un tratamiento de ellas y tener una gran herida que tienen. La disolución de todos los que aguanto hoy en cálcicos, son los que producen toda la cantidad de informaciones que han presentado. ¿Cuánto puede tardar en formaciones? Un estrategia de esta herramienta con una gente que podría llegar a emitir en el mayor tiempo, más datos, podría tardar muchos, miles de años. Es cual cantidad tampoco yo creo que podría llegar a saber precisamente, pero sí podría tardar de 12 a 15 años. No hay ninguna forma de estructurar las cosas. O sea, que es una de las cuevas, porque es una de las cuevas, porque es una de las cuevas, está armadorada, está dando 15, 20 años y es un primer. Es verdad que una perla se puede tardar de 15, 20 años y estos son años y años y años y años y de terminar completos. Un tío más cachosiste que ella, no siquiera con los fríos o tal. Que no va a pasar la textura de ahí dentro, así, ahí. ¿Esto qué tipo de artilla? Simplemente... Toca listo, toca listo, ¿no? No hay que hacerlo completamente. No hay que hacerlo bastante. Gracias.